Bueno, y estoy con Antonio Ramírez, un juez, un juez que necesitamos siempre, que los necesitamos. Hola Antonio. Hola, ¿qué tal? Antonio, ¿cómo se presenta el día de hoy? Espero que bien. ¿Sí? Hay buenos combates, ¿no? Y muchos. Hay cuatro profesionales y nueve amantes. Y hay calidad también. Sí, sí, también, también. Lo mejorcito es en la isla. ¿Y cómo lo lleváis vosotros los jueces del boxeo aquí en Baleares? No, no, lo llevamos bien. ¿Sí? Bueno, ¿bien de boca pequeña o de resumión? Sí, porque somos los mismos desde hace un montón de tiempo. Sí, sí, los mismos, ¿no? Un poco mayores, ¿no? Sí, cada año un año más. Un poco mayores. Antonio, entonces, ¿la cosa se nos presenta para entretener al público? Sí, 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 seguro. Además, un campeonato de Baleares en serio. Porque lo último que se hicieron era medio en broma, pero este en serio ya hacía seis o siete años que no se hacía uno así. Sí, sí. Bueno, en serio siempre llevamos en serio todos, ¿no? No, pero no, digo, en serio de calidad y con su cinturón y que la gente lo estaba buscando. Sí, sí. Yo digo siempre vamos todos porque siempre lo hacemos con mucha seriedad y mucho cariño porque nos gusta el boxeo. Sí, claro. Porque hay que llevarlo adelante. Eso es lo primero. Y estar unidos. Claro, es muy necesario que estéis unidos. Nosotros sí. Los boxeadores y los jueces y los preparadores también. Nosotros sí. Por lo menos nosotros nos llevamos bien. Intentamos llevarnos bien con todos los boxeadores, con todos los gimnasios. Eso no es ningún problema. Antonio, ¿te quedaría algo por decirme? Nada, que vaya bien la pelea y que todo el mundo se lo pase bien. Claro que sí. Pues nada, pues a divertirse, es lo que toca. Gracias, gracias. Bueno, y estoy con un Salvador Álvarez, otro juez, otro juez tan necesario como los boxeadores en este deporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo lo llevas hoy? ¿Estáis nerviosos los jueces? No, no, no. La verdad es que muy bien, muy bien. Tranquilos. La velada está muy bien preparada, como siempre, y nada, sin problemas. No os ponéis nerviosos los jueces, ni aunque os traigan un jamón y tal, ¿no? Hombre, si no tenéis un jamón, igual es otra cosa, ¿no? Y si no haces pata negra. Claro, claro, claro. Pero, ¿se duerme esta noche, cuando hay días antes de boxear, ni dormís los jueces? Perfectamente. Sí, 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 sí. Entendemos que no es problema, además, el deporte, el boxeo hoy en día está muy controlado a nivel de arbitraje, lo cual es impensable que haya ningún problema. La velada está bien montada, los boxeadores preparados, entiendo que todo va a ir perfecto, como siempre, sin problemas. Es lo que decía Antonio, ¿llevéis una relación con los jueces generalmente baleares? Sí, 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 la verdad que sí. Nos apoyamos, estamos unidos, y siempre puede haber algún pique, pero es como en las empresas, ¿no? Siempre hay diferentes opiniones. Pero la verdad es que nos apoyamos y estamos todos a una, ayudándonos, que es lo que debe hacerse. Claro, claro, para que siga adelante. Esto no puede morir. No, aparte, el deporte, lo que es el boxeo, hasta ahora, ha estado un poco mal mirado, cuando realmente es un deporte muy bonito, y es un deporte en el cual se está viendo que todos los que suben, los niños, se les cuida muchísimo. No hay ningún peligro en ello. Claro que sí, bueno, siempre fue un deporte muy bello. Lo que pasa es que la mujer de un concejal, lo escuché yo, que no le gustó, y la niña, pues, lo jodieron. Lo jodieron, porque necesitamos un apoyo también de la selección. Son opiniones. Nosotros necesitamos, lógicamente, un apoyo, tanto a nivel autonómico como a nivel de los medios informativos, para demostrar que realmente es un deporte más. Claro, claro. ¿Y se demuestra día a día en todos los aspectos? Claro, bueno, aquí lo tenemos. El que quiera puede estar presente, lo puede ver, y puede estar al tanto de lo que ocurre. No hay ningún problema. Salvador, ¿te quedaría algo por decirme? Bueno, nada, que espero que el museo vaya en aumento, que sigamos demostrando que es un deporte bonito, limpio, y que no hay mayor problema. Y a quien le guste practicarlo o verlo, pues aquí estamos, encantadísimos de que vengáis todos. Gracias. Bueno, pues aquí hay un domingo. ¡Suscríbete!